Le resuelvo el asunto del Uribe libre. Muy fácil, para la pregunta de Vicky, que por qué hubo esa cosa. Pues si Uribe va mañana, la JEP queda libre inmediatamente. No seas irrespetuoso, Roy. No, no, no soy irrespetuoso, es la verdad. No seas irrespetuoso. Porque lo están investigando por pasos testigos en unas masajes parlamentares en el conflicto. Presidente Uribe, no tienes rabo de paja como lo tienes tú. Me muero de la pena, Roy. Pero no podemos aceptar eso. Dígame cuál es. ¿Ustedes condenan a Uribe, que no es responsable de eso, sino de combatir a la paz con la Constitución y la ley? Mire, María del Rosario, la Corte Suprema de Justicia, que usted desconoce, profirió un auto en el que dice que el abogado Diego Cadena, abogado de narcotraficantes... ¿Quién tiene la culpa de que Uribe esté contratando abogados de narcos? A ver, ¿por qué es la indignidad? Yo no sé si la Corte está equivocada o no, pero la Corte Suprema... No, la Corte no fue la Corte Suprema.